También consultamos a un sociólogo para que nos ayude a entender el comportamiento y los sentimientos que se generan en los ciudadanos al permanecer en aislamiento. Y nos recuerda a qué se enfrentan quienes incumplan la cuarentena. Escuchemos. Las medidas por el COVID-19 nos ponen un reto no solo para el Estado, sino también para la ciudadanía. Las personas no están acostumbradas a estos largos periodos de encierro y mucho menos a esos largos periodos de convivencia sean con sus familiares o con quien comparten techo. Esto nos va a llevar a diferentes cuadros de depresión, ansiedad, miedo, frustración o ataques de pánico que tienen que aprenderse a manejar y que hacemos un llamado al gobierno para que active esas líneas de acompañamiento y atención desde la salud mental. Porque si no se controla se nos va a convertir en un problema de convivencia y de seguridad. Lastimosamente así la persona actúe por estos cuadros, pero si está en el marco de la violencia intrafamiliar, lesiones personales, riñas, violencia interpersonal, ya estamos hablando de un delito. Y aquellas personas que están buscando las maneras de escapar, entre comillas, a todas estas medidas con esas rumbas clandestinas o incluso buscando la manera de evadir a las autoridades, lastimosamente, así sea por esos cuadros, tienen que enfrentarse al Código Penal y al Código de Policía. El Código Penal habla de hasta ocho años de cárcel por propagación de pandemia o por violación de medidas sanitarias. Y en el caso del Código de Policía, por el incumplimiento a esta orden presidencial, puede tener una multa de hasta un millón de pesos.